Muchas gracias compañera, seguimos adelante con más información, en este caso desde el ámbito parlamentario, porque en las últimas horas se votó, tanto en senadores como en diputados, esta posición del pago de las contribuciones especiales de la seguridad social para rurales. Estamos con el senador Sergio Botana del Partido Nacional, para que nos cuente todos los detalles y qué implica esta medida. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, una alegría empezar el día con una buena noticia en definitiva. El Poder Ejecutivo y el Banco de Prohibición Social, en lo que están autorizados, ya habían hecho una postergación de estos pagos, a causa de la sequía obviamente. Pero ahora tenemos nuevas postergaciones de los pagos y tenemos la autorización para postergarlas durante todo un año, lo cual es de verdad necesario en un momento en que los establecimientos rurales todos están sufriendo una fuerte pérdida de ingresos, pero además un desfinanciamiento absoluto porque no tienen que vender. Por lo tanto, este alivio momentáneo es un alivio que pesa. Hoy un peso allí pesa. ¿Esto se determina también luego en un pago en cuotas? O sea, ¿cómo se materializa después en el correr del tiempo? Sí, se va a ir pagando paralelamente con los otros pagos en cuotas, sin los recargos ni las multas, obviamente. Se mantiene, sí, la obligación de presentar toda la nómina para no perjudicar a los trabajadores dependientes allí en ese caso. ¿Esto es automático? ¿Tienen que hacer algún tipo de trámite para poder acceder? No. Va a quedar, el único trámite que tienen que hacer es cumplir con la formalidad de la presentación de la nómina. Ese es el único trámite. Y esto cobra un especial valor en el día de hoy, además, porque el sistema de aporte del agro tiene dos cosas. Lo digo además porque ha sido cuestionado en el último tiempo durante la reforma jubilatoria. El agro aporta por la cantidad de tierra que tenga cada quien y por la productividad de esa tierra, premiando al que da más empleo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que este aporte tiene allí dentro la figura de la cónyuge colaboradora. Esa mujer que está en el medio del campo, sosteniendo la vida familiar, haciendo que la familia siga allí, trabajando de sol a sol, porque empieza antes que la jornada de trabajo agropecuario que se hace afuera del establecimiento y siempre termina después. Termina cuando finaliza la noche. Pero además, ahora, en estos últimos tiempos, además, bueno, desde siempre, pero ahora muy especialmente, ayudando en las más duras de las tareas agropecuarias. Así que a esa que hace todo y que, bueno, aporta por un 10% del aporte general para tener una jubilación, vaya si será bueno mantenerle ese, no ese beneficio, esa compensación por tan enorme sacrificio. Ya nos tenemos que despedir, pero más o menos, ¿a cuántos productores, trabajadores y establecimientos va a estar alcanzando? Bueno, esta es una medida que alcanza a todos los productores y con una cifra que esta posposición de pagos más o menos anda cerca de los 10 millones de dólares, un poco más lo que se está posponiendo. Y bueno, pueden ser hasta 35 lo que se vayan postergando. Muchas gracias por estos minutos. Era el senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Volvemos con ustedes a Estudios.